¡Vámonos, chaval! ¡Mulero! 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 ¡No hace falta que te ayude! ¡No hace falta! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No hace falta que te ayude, mulero! ¡Mulero! ¡El alioli! ¡Mulichita, chaval! ¡El tío Luis! ¡Muerto, boltereta! ¡Boltereta, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Muerto, boltereta! ¡Mulero! 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 ¡Galad乃! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!